Nuestro canto se hace urgente, nuestra voz se hace indispensable. Vivimos en un país que no conoce la paz. Hemos crecido acostumbrados a la muerte. Y cada una de las muertes debe dolernos por igual, debe cambiarnos la vida y debe motivarnos a juntos crear una Colombia distinta. La merecemos, la soñamos. Trabajemos por ella cada día, desde nuestro oficio, el mío, a ser canciones, pero también ser mamá. Criar con amor, con respeto, con tolerancia, con ejemplo. Como maestra desde las aulas, tenemos el poder de cambiar el mundo y muchos no lo saben. Con esta canción quiero rendir un homenaje a todas las víctimas del conflicto armado en mi país. Desear con toda mi alma no ser parte de ninguna guerra nunca más. Y que nuestra Colombia sonría, nuestros hijos y nuestras hijas así lo merecen. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel. Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Para la guerra nada, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y mi voz para cantar. Para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada. Para la guerra nada. Para el viento un rinclete, mal olvido un papel. Para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela pa' esperar. Un trompo para la infancia y una cuerda pa' saltar, para la guerra nada. Para el pájaro el vuelo, para el frío todo el sol, para la sed el agua clara, para el rocío cada flor. Para el recuerdo la historia, para el tiempo una espiral, la semilla para tierra y mi voz, para cantar, para la guerra nada. Para el cielo un arco iris, para el bosque un ruiseño, para la guerra nada. Para el mar un arco iris, para el mar un arco iris, para el mar un arco iris, para la guerra nada. Para la brisa una pluma, para el llanto una canción, para la guerra nada. Para el mar un arco iris, para el sol Explain tuığın al sur de la escuela, para el sol una��jense de en "... 고�eroanni". Para el insomnio la luna, para calentarse el sol, para la guerra nada. Para el insomnio la luna, para calentarse el sol, para la guerra nada. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Yo soy Marta Gómez, soy cantautora Y siempre dedicaré mi canto a los que no tienen voz Y en especial en mi país, en Colombia Tan aguerrido y tan adolorido Con la esperanza de un mejor futuro Más humano y más justo